La vela Para el presunto experto Esto es como una empresa Es que no deja la historia La persona no le interesa ¡Joder! Que te rompes la razón ¿Por qué? Me crees mejor que yo Si sabes que en el fondo ¡Eres un tenedor! Poder aquí es lo que manda Poder aquí es lo que sobra Poder que crea enemigos Poder que ponen las regas Con el bolsillo repleto ¡Nadie te pone negas! Puedes decir lo que piensas Puedes hacer lo que quieras ¡Joder! Te rompes la razón ¡Por qué! Te crees mejor que yo Si te vestí del fondo ¡Eres un mío! ¡No! 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 ¡V beneja's que jamás! Poder también yo deseo Poder hacer lo que quiero Que me expresan las ideas Que me recomiendan sin cadenas Con el rodillón repleto Nadie te pone pegas Poder saber lo que quieras Poder saber lo que piensas Poder Que te rompe la razón Poder, que, 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 que Te quites el polque Y yo, 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 yo Si sabes quién es el polo Él es el polo Oh, oh, oh Estamos jodidos